Habido del paso de cobrar por las revisiones a los camiones de carga que cruzan hacia dicha ciudad por el Puente Libre o de las Américas, el presidente de la Asociación de Transportistas de Ciudad Juárez, Manuel Sotelo, comentó que este es sólo un intento más de las autoridades del otro lado de la frontera de sacar provecho de los juarenses. Dijo que si se implementa dicha propuesta, afectaría los costos para los transportistas e impactarían los presupuestos que al respecto tengan que hacer las plantas maquiladoras al intentar trasladar sus productos manufacturados al otro lado de la frontera. En los años de nuestra relación con la aduana siempre hemos oído de proyectos como que quieren cerrar Córdoba, lógicamente la exportación para nosotros o la importación para ellos, que Córdoba sea exclusivamente para vacíos, que Córdoba sea exclusivamente para cargados, que no pasen vacíos, que Córdoba sea nada más para empresas certificadas. Y hoy, pues hay un proyecto como estos otros, ¿verdad?, que ninguno ha cristalizado. Yo creo que se va a quedar en uno de tantos proyectos que hemos platicado con las gentes de la aduana americana. Lo que es cierto es que nosotros, como región, ni siquiera como ciudad, sino como región, donde también involucra la parte americana, la parte mexicana del Estado, todos los usuarios que cruzamos por este puerto fronterizo, necesitamos más infraestructura, necesitamos más horas de aduanas, necesitamos más personales aduanas. Mencionó que a lo largo de los años se han hecho muchas propuestas de cambio en cuanto a la operación de dicho cruce internacional, muchas de las cuales no se han llevado a cabo, esperando que este sea el caso. De esta región. Estamos hablando del Paso, Nuevo México, Chihuahua, nosotros recibimos mucha mercancía de Coahuila, de Durango. Entonces sería afectar, y lógicamente que esto vendría a afectar en todos aquellos usuarios que usamos esta región, y básicamente en la industria exportadora, en la industria manufacturera, en la maquiladora. Dijo que además de este tipo de afectaciones, los transportistas constantemente son golpeados por los aumentos a los combustibles que se presentan mes con mes. Para Megaradio, Luis Alberto Orozco.